El director de Amazora, Fabio Ríos Urrea, también presente en el Encuentro de Alcaldes del Oriente Antioqueño, recalcó la importancia de este encuentro e integración regional para el desarrollo del territorio. Lo más valioso de este encuentro es que hoy los alcaldes rápidamente, después de que se posesionaron, después de 25 días de su posesión, hoy se logran reunir. Eso es lo más positivo en la región del Oriente de Antioquia. Segundo, hoy tenemos alcaldes que no son locales, son regionales. Eso nos da la posibilidad de que la región del Oriente va a garantizarse un crecimiento y un desarrollo, primero, planificado, pero con calidad para todos los ciudadanos. Tercero, iniciativas muy importantes, pero que tenemos que valorar. Por ejemplo, el tema del área metropolitana tiene que ser estudiado minuciosamente para que jurídicamente sea posible. Muchos se contaban y se preguntaban, ¿Más horas acabará si hay un área metropolitana? No, antes mejor que se cree el área metropolitana, porque seremos nosotros un brazo y un instrumento para que el área metropolitana pueda ejecutar y cumplir su objeto social. Ríos Urrea señaló que es más hora el organismo articulador de las voluntades de los entes territoriales del altiplano y que desde hace muchos años viene interesado en la atención de los problemas de seguridad, de movilidad, de infraestructura, no solo del altiplano, sino de todo el Oriente. Indicó que en los próximos días propiciará un encuentro con los alcaldes de la región y el ministro de Defensa para expresar las preocupaciones que en materia de seguridad se tengan. También nos dijo que está acompañando a los municipios en la construcción del plan de desarrollo.